Y arrancamos de esta manera, damas y caballeros, el último que apague la luz, con toda esta estructura. Les damos la bienvenida en este día miércoles espectacular. Una noche más que especial, porque te vamos a acompañar hasta la medianoche con un contenido increíble. Con los sudacas en vivo, tocando temas exclusivos. Y con todo un trabajo de producción impecable, esta noche, sí señor, tendremos un invitado de lujo. Un invitado que traerá bastantes comentarios para nosotros. Cosas que queremos saber de él. Muchas novedades. El último que apague la luz se tiene preparado. Y con un conductor que trae tantas polémicas. Sí, conoce este formato. Atlético. Indiscutible, imposible delantero. En alguna vez seguro, en algún momento. Damos y caballeros, bienvenidos al último que apague la luz. Noche de miércoles. Temperatura agradable. Interesante. En un otoño bastante lindo, sí. Bienvenidos a otra noche espectacular del último que apague la luz. Y con una entrada triunfal como siempre lo caracteriza, pero seguramente con sorpresas. Con nosotros, nuestro conductor, el señor Álvaro Mura. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Sí, ya estamos al aire. Ya estamos en Telefuturo arrancando el último que apague la luz. Con la mitad de semana, sí, con toda la energía, sí. En este 26, 26 de abril, señores. Ya estamos prácticamente liquidando de nuevo abril. Dentro de poco ya vamos a estar hablando del invierno. Dentro de poco ya vamos a estar hablando del día de la amistad. Dentro de poco ya vamos a estar hablando de nuevo. Navidad. Vamos a estar, claro, recibiendo la primavera. Después, dentro de poco ya vamos a estar hablando de, qué sé yo, bueno, de los 101 meses, últimos días del año 2023. Así pasa. Así pasa el año, señores. Bueno, estamos con toda la energía, por supuesto. Con todo este equipo. Equipo maravilloso. Fantástico. Están trabajando desde muy temprano. Los Udaka, como siempre, alta suciedad, terrible. Chachos. Temón, súper clásico. Así le damos la bienvenida también a todos los compañeros que están trabajando desde muy temprano. Y por supuesto, vos que estás del otro lado, acompañando la programación de Telefuturo. ¿Cómo te va, querido amigo Ale Valiente? Buenas noches, bienvenido, señor. Álvaro Mora, qué gusto compartir con ustedes de vuelta. Esta noche tenemos un contenido de la Gran 7, sí. Hoy tendremos un invitado de lujo, maestro. Así mismo, invitado de lujo. Hoy habíamos adelantado justamente nosotros al inicio. Bueno, cuando estábamos arrancando, sí, en el adelanto del programa. Habíamos adelantado más o menos a la redundancia que íbamos a tener. A esta persona que jugó muchísimo tiempo el fútbol, al fútbol en ese caso. Jugó aquí en Paraguay, jugó en Europa, jugó en Argentina. Se destacó en la selección paraguaya. Hoy con nosotros, por favor, contame, Valiente, quién nos acompaña en la noche. Donde va a ser el último que apague la luz. Y desde chico se interesó en el deporte justamente. Especialmente en el fútbol, usted ya lo dijo. Jugó también en el país, obviamente en el exterior. La rompió. Es el ídolo de grandes y chicos. Y muchos en este estudio, ya lo dijimos, querrán tener una foto con él. Caracterizado por su humildad y su compañerismo. Con todos ustedes, damas y caballeros. En el último que apague la luz, el emperador Julio César Láceres. ¡Golio César Láceres! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Golio! 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 ¡Ahí está, es como conocés, papá! ¡Golio! 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 ¡Oh, sí! ¡Qué grande, fuerte de la noche más Julio César Láceres con nosotros! ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá contigo. Igualmente, igualmente. Ya sabés qué tema le vas a dedicar ahora a tu señora. Escuchaste, Gloria. Ponemos otra vez, por favor. Mirá, atendé. Gloria, vos que estás viendo ahora, vos que estás del otro lado, Gloria. Acá está tu marido. Escuchá lo que te dedica tu marido, Gloria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo preparado por Julio! ¡Vamos! ¡Golio! ¡Ahí está! ¡Golio! ¡Eso! ¡Golio! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya sabés, Julio! ¿Viste cómo te dejamos, Gerard? Está colar. Bienvenido, Julio. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, decíamos y hablábamos aquí con los compañeros también acerca de tu carrera, de los equipos donde estuviste, los países donde estuviste, donde te destacaste. Pero, ¿cómo arrancas, Julio César Cáceres? ¿Cómo arrancaste con este tema del fútbol? Yo arranqué por el pedido de mi abuela, abuela Juana. Sin nada, ¿verdad? Yo me quedé con mi abuela viviendo en San José de Rado Arroyo. Un saludo ahí a la gente que siempre le ve también. Y él me dijo que me gustaría que yo juegue, ¿verdad? Porque ella era fanática olimpista. ¿Ah, olimpista fanática? Sí, mi abuela era fanática. Ojalá. ¿Y cuántos años tenías en ese momento cuando tu abuela quería que juegues? Y yo tenía apenas 10 años. Y jugábamos en la canchita, normalmente, frente a la casa de mi abuela. Y tenía una cuadra, el Esportivo San José, donde se jugaba un torneo sanjoseano. Y así empecé, en la canchita, de a poquito, de a poquito. Y hasta que un día, después de jugar en la selección sanjoseana, después de salir por primera vez en la región, vine a Asunción a probar. A probar, a probar, o sea que me trajeron y entre... Recuerdo en ese día cuando llegué, estábamos como dos mil jugadores por ahí para probar y esa tarde me quedé. ¿En Olimpia ya? En Olimpia ya. O sea, vos empezaste en Olimpia. ¿No es que jugaste en otro equipo antes? Acá en Asunción, no. En el interior, sí, en el Esportivo San José. Claro, ahí, claro, en el interior. Me fiché, la primera vez que me fiché. Exacto. Y después en Asunción, sí, en Olimpia fue mi comienzo. O sea, de dos mil jugadores quedaste vos. ¿Y cuánto quedaban en ese entonces? ¿Cómo era? Ese día nos quedamos solamente dos jugadores. ¿De dos mil? Ese fue, esa fue. Me estás jodiendo. ¿De dos mil quedaron dos? Te quería mostrar, cuando yo llegué, estábamos montones de chicos ilusionados. ¿Quién era el otro Julio? Era también mi tocayo, Julio también se llamaba. Los dos éramos volantes, era de Mariano Roca Alonso. Ah, pero nos llegó a primera, digamos. Sí, Julio González llegó también a debutar en primera en Olimpia, pero después empezó a salir a otro lado, otro equipo. Vos empezaste, a ver un poquito, eso fue a los diez años cuando tu abuela te dice, Julito, por favor, sabes que tenés que jugar fútbol, seguramente porque veía algo en vos también. Ahora, cuando viniste a Asunción, ¿cuántos años tenías? Cuando vine a Asunción tenía dieciséis años. Dieciséis, cuando te fuiste a probar a Olimpia. Sí. Y ahí, ahí fue cuando quedaste. Ahí fue. Y vos jugabas en ese momento, a los dieciséis años, jugabas de volante. De volante. Y ahí, la primera vez que salimos fue campeón en la Interliga Juveniles. Ah, ya, de volante. De volante. Después, ¿y cómo? Inicié de volante también. En la primera me hice, todo ese tiempo en la formativa, todo el tiempo de volante. ¿Y quién te hace jugar como central? Y fue también con Adriano Samaniego, que era mi entrenador en la reserva. Y tuvimos una dificultad de central, lesionado y me dice a mí para jugar. Y sí, acepté tres partidos y después volví a mi lugar normal, digamos, de volante. Y ya cuando estuve en primera con el profe Alicio Solalinde, también tuve esa dificultad de los lesionados de los centrales. Y ahí le dijo a Adriano Julio, jugó conmigo en la reserva y creo que jugamos un cuadrangular, creo que para la Libertadores de 2001. Y ahí fue que yo jugué con Walter Fred de central. Y ahí ya te quedaste como central. Y ahí fue donde llegó Nery Pumpido y ya me dejó de central. Y yo empecé a seguir de central, porque yo me preparé mucho para jugar de volante. Quería ser un volante con llegada de goles. Siempre entrenaba con Remisio Fernández, que era el ayudante también de Alicio en ese entonces. Y entrenaba mucho, pero después cuando empecé a mudarme de posición también me gustó. Y terminé jugando ahí. Y ya en la Intercontinental fue que yo me discutí un poco con Nery, porque yo quería marcarle a Ronaldo, que ese año Brasil salió campeón del mundo y él era el delantero que estaba marcando goles y yo quería marcarle en la Intercontinental. ¿Y le marcaste? Le marqué, pero no como quería porque Nery me hizo pasar de volante a jugar con Julio Enciso. Ah, ¿vos jugaste de volante esa final? Esa final, sí. Pero durante 15 días nosotros siempre nos discutíamos con Nery. No, ponerme ahí, ponerme, yo quiero jugar ahí. Entonces él me decía, no, pero te están mirando y si las cosas van bien tenés dos opciones. Me decían, no, pero... Y era un partido, no podía tampoco desaprovechar, ¿verdad? ¿Se hablan mucho durante el partido, los jugadores, digo, con el rival? ¿Se hablan mucho o prácticamente nada? No, casi nada. ¿Se putean o no? Capaz que entre nosotros sí, por el momento de dar atención al equipo. Pero también vos no podés putearte mucho con tu compañero porque podés ligar una amarilla, ¿verdad? Hoy día no, no tanto, pero por lo menos de pasarle, decir algo a tu compañero siempre. Tener cuidado ahí, dale, hacerle esfuerzo. Putear en el sentido diferente, digamos, para poner atención nada más. Porque yo siempre también hoy día digo que dale, habla y putear si vas a putear, pero solamente en el sentido de ordenar más todavía siempre a los defensores, ¿verdad? ¿Y qué te llamó más la atención de ese partido intercontinental con esas grandes estrellas? Porque de hecho que ya en el 90, cuando Olimpia sale campeón de América por segunda vez, Olimpia va a jugar contra el Milan. Y en ese momento el Milan era bueno con todas las estrellas del fútbol mundial y también, porque nos quedó un dinosaurio, después también ganamos en el año 2002 y vamos a jugar contra el Real Madrid de todas las estrellas también. Y es lo que más te llamaba la atención o te llamó la atención de esos jugadores que eran extraordinarios. ¿Te iban, le saludaste al jugador? ¿Te cambiaste, intercambiaron? Yo traje la remera de Elguera y lo que más me llamó la atención fue la tranquilidad que tenían ellos. Era como si fuera que para ellos era normal tener ese momento, ese tipo de compromiso. y nosotros teníamos 15 días preparándonos, ilusionándonos con todo lo que significaba. Con tan solo de pensar, de viajar de acá para Japón, en el estadio Yokohama, de entrar ahí, mirar y mirar, acá vamos a jugar y con toda la gente y sabiendo lo que ganó también el Real Madrid. Real Madrid en ese año creo que ganó todito. Ganó todito y para nosotros era un privilegio, un placer tener ese tipo de oportunidades para el jugador. Era más todavía para el jugador paraguayo que no es fácil y hoy día más todavía lo miramos y lo vemos algunas veces tan difícil, pero el fútbol también siempre es cambiante, siempre aparece el momento. Pero era prácticamente imposible ganarle a ese equipo, Julio. ¿O iba a cambiar? Porque hay una jugada al principio del Peque me parece, ¿verdad? De Rodrigo López y después del Peque. Eso estábamos 0 a 0. Si marcábamos ese gol capaz que podía haber cambiado también. El fútbol es muy cambiante. En el fútbol se presentan cosas por ahí impensadas dentro del compromiso y puede cambiar, ¿verdad? Pero le hicimos también muchas peleas a ellos. ¿Cuál fue la...? O sea, de todo lo que jugaste, porque jugaste en Olimpia, después te fuiste... ¿De Olimpia te fuiste a dónde? Yo me fui al Nantes de Francia. ¿A Francia? ¿Sabías hablar francés a todos? Un poquito. ¿Nada, nada? No, podría manejarme de... Je vous en vous, de l'eau, de algo así, sí, ¿verdad? Decime un garabato, por ejemplo, en francés. No, no, la verdad que no. Andate a la mierda, por ejemplo, en francés. ¿Cómo se dice? Tu y le fútbol. O sea, que estás loco. Tu y le fútbol. Tu y le fútbol. Le fútbol. Ese se me quedó en la cabeza porque en el 2006, cuando estuve en River, yo vine a préstamo. Llegamos acá para jugar contra Libertadores, que creo que Libertadores llegó a la semifinal, recuerdo, contra el Inter. Y estaba todo arreglado para que yo juegue y capaz que el River compra, digamos, los derechos federativos, ¿verdad? Y justo en el día me llama la secretaria de allá de Francia y me dice que no voy a poder jugar. Le digo, ¿por qué? Si son horas nada más. No, porque los avales bancarios no convencen al presidente. Y al final hablando ahí con Daniel Pasarela, que era nuestro técnico, hablamos, hablamos y me dice, ¿qué vamos a hacer para Aguas? Le digo, ¿qué vamos a jugar, Libertadores? Yo jugué, ¿verdad? Ya con, sin el consentimiento del club, ya mi contrato pertenecía al club y todo. Y me llama después del término del partido Natali, recuerdo muy bien la secretaria y me dice que mañana tienes que volver a las 11, tener todos los pasajes, me voy, llego, me presento, me cambio todo para entrenar y ya me voy para entrenar y me dice, no, el presidente quiere hablar contigo. Y ahí me mandó a la mierda en francés, recuerdo bien eso. Y ahí te dijo eso. Y ahí tú y Lefu, estás loco de jugar, porque tenía toda la razón, ¿verdad? Porque... O sea, tú Lefu, te dijo él. Y vos que le dijiste, yo te embucú, le dijiste. No sé, tú Lefu, yo te embucú, no sé. Yo a veces no lo decía tan bien, ¿verdad? Pero me hacía entender, ¿verdad? Porque todo era muy rápido para mí. Siempre digo que me aventuré un poco también siempre en intentar hablar y hacerme entender, porque era la única forma, ¿verdad? Porque nosotros... El futbolista paraguayo siempre se ilusiona mucho jugar en primera selección, pero no sabe cuál sería su destino. El sueño siempre debe ser exportado, digamos, en el sentido de Europa y todo, ¿verdad? Y me tocó y me estaba entre Alemania y Francia. ¿Dónde te ibas a ir a Alemania? En el Hertha de Berlín. Hertha de Berlín. Entonces, yo dije... ¿Pagó más el Nantes? Y dije yo en ese momento a mi representante, el que llegue antes, que ponga antes a lo que era el pedido y nos vamos, ¿verdad? Y fue el Nantes que... ¿Y cuánto tiempo tuviste en Francia? Yo me quedé un año ese día hasta que tuve una lesión y salí a préstamo. Después volví otra vez. Y después salí otra préstamo. Me fui a España, a España, en el Nantes de Tarragona, teniendo un acuerdo con Deportivo La Coruña o Zaragoza para poder pasar a sus filas, ¿verdad? En un año, ¿verdad? Pero no alcancé un año. En seis meses me viene... Me busca el Tigre de México y me fui a México. ¿Y después de México? Después de México me busca Boca Juniors. ¿En México estuviste cuánto tiempo? En México estuve también un año. ¿Un año también? ¿Te gustó estar en México o no? Me gustó. ¿Sí? Mucho, sí. Monterrey. ¿Pero nunca se te pegó el tonito? Es como que nosotros salimos y se quiere pegar, ¿verdad? El órale nunca se te pegó. Capaz que, no sé, una forma de decir ahorita, no sé, algo así. Me gustaba nomás escucharla. Y eso, por ejemplo, le decía a los perros y te empiezan a farrear seguramente. No, pero yo expresándome a los muchachos, no es normal. Yéndome a la primera vez que me fui, también después a River, después de Francia, que... De Francia yo me fui al Atlético Mineiro. De jugar... ¡Ah, jugaste en el Mineiro! En seis meses la primera vez. De ahí me busca River, antes del Mundial de Alemania. Juego toda esa temporada, esos seis meses. Termino el Mundial y después yo vuelvo a Francia. Y de ahí es donde yo... Yo me molesté, ¿verdad? Después de lo que te estaba comentando. Porque yo tuve una multa de 15 mil euros por haber jugado ese partido, ¿verdad? Porque no tenía el permiso. Y ahí yo me molesté. Entonces, viendo, viendo, me fui al Nasti, ¿verdad? Al Nasti de España. Y de ahí me buscó otra de Tigre. Y de ahí me buscó otra de Boca. ¡Dios mío! O sea, estuviste así de aquí para allá. En Boca dos años y medio de Boca me volvió a buscar otra vez el Atlético Mineiro. En el 2010. Volví otra vez con Luxemburgo. Y ahí me quedó otra de un año. Y vine de vacaciones. Y uno de mis hijos más grandes me acomodó en esos días de vacaciones. No quería volver. Y ahí fue mi retorno a la Olimpia. ¿Dónde fuiste más feliz, Julio? En todas partes fui feliz. Muy contento en todas partes. Pero ese recuerdo que decís, ¿sabes qué? Esto es lo más grande que me pasó. Que puede ser la selección paraguaya, Olimpia, Boca. Porque se te notó muy cómodo también en Boca. A nivel de sentirme muy cómodo. Siempre fue, lógicamente, en mi país y en el club Olimpia. Donde gané un título tan anhelado, ¿verdad? Que era la Libertadores, ¿verdad? Y la Recopa. Era mi inicio. Fue el puntapié para un jugador para escalar. Después me fui a Francia, un país espectacular. Donde vivíamos de maravilla, tranquilos. Trabajando tranquilos, ¿verdad? Pero después, yo siempre decía, a mí me gusta ganar campeonatos, ¿verdad? Lógicamente, para el futbolista paraguayo es salir y asegurarse también algo económicamente. Crecer en lo económico también, crecer como persona. Porque yo puedo decir que a través del fútbol crecí muchísimo como persona. Me dio todo y no me puedo quejar, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho moverme y ganar campeonatos, ¿verdad? Porque cuando ganas campeonatos, te quedas eternamente en el cuadro de campeón de los clubes, ¿verdad? Cuando el sueño, creo, ¿verdad? De todos los futbolistas es dirigir. Después, bueno, sabes que termino la carrera de futbolista, después, bueno, me hago técnico y seguramente tu sueño siempre fue dirigir Olimpia. ¿Fue algún sueño para vos dirigir Olimpia o no? Bueno, jugar, sí, sí. Que jugaste y que ganaste absolutamente todo. Sí, jugué. Pero en ese momento, cuando mis inicios durante mi carrera no lo tenía tanto en mente, ¿verdad? Pero pasando por tantos entrenadores, trabajando también con gente de representantes, me decía, vos tenés carácter para ser entrenador. Y a mi retorno al país empecé a estudiar acá y, bueno, de ahí en más continué jugando hasta que terminó y ya me empezó a gustar y empecé con la reserva en el club Olimpia, saliendo campeón y de ahí todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué saliste de Olimpia, Julio? No, la verdad que... Porque hasta ahora querés volver, ¿verdad o no? No, o sea que las cosas pasan en su momento porque tienen que pasar. Yo digo que Dios habrá dicho que tenía que pasar porque yo siempre respeto tener a la gente que hoy día maneja el club, al señor Cardona, ¿verdad? Y creo que él también dijo que era el momento para que yo salga. Yo lo asimilé, lo acepté. Pero me quedó una pequeña espinita en el sentido, como le dije yo a Francisco Paco de Teche, mi ayudante, y al profe Elvio, que peleamos tanto por algo que yo quería, era dirigir la Libertadores. Le dije, nos tocó la Libertadores pasado, pero era el momento más complicado. Y esta vez que procuramos mucho con los muchachos de campeonar y entrar directo, y era una ilusión, le dije, pero bueno, Dios sabrá y vendrán otras oportunidades en algún momento. ¿Pero no te molestó el trato? O sea, ¿cómo se dio? Porque yo creo que estabas vos entrenando, estaban entrenando y ahí te llamaron. A punto de entrenar, a punto de entrenar. ¿Y quién te llama? ¿Cardona te llama? El presidente que quería conversar conmigo. ¿Te llamó a tu teléfono? ¿Vos tenías tu teléfono? Sí, estábamos en la villa preparando siempre los entrenamientos. Pero cuando te llama el presidente y te dice, ¿cómo te dijo, Julio, quiero hablar contigo? Sí, quiero hablar contigo. Y ahí vos sospechaste que era, ¿verdad? Yo le dije, entreno todo y me voy. No antes, me dice. Entonces sí, ahí yo pensé. Entonces le dije a Elvio, creo que nos quieren cambiar y bueno, porque era... No le dijiste así, nos quieren rasgar, le dijiste. No, pero nos quieren cambiar, le dije. Sí. Y se molestó el profe, ¿verdad? Porque se molestó en el sentido que no puede ser por qué, si acabamos de salir campeones hace dos meses, me dice. Pero fue injusta entonces la salida, Julio. ¿A tu criterio fue injusto o no? No, en el fútbol siempre hay muchas injusticias. Siendo jugadores nos han pasado, hay montones de cosas, ¿verdad? Lo único que puedo decir es que yo hice... Creo que hicimos cosas muy lindas. Más de lo que puede hacer un cuerpo técnico, hicimos así porque conocíamos las casas y lógicamente lo tomamos con demasiado cariño a la institución, lo tomamos, ¿verdad? Porque primero luego como futbolistas nos formamos en el club y después nos dieron la oportunidad también... Yo siempre voy a repetir, hay que mirar siempre en el momento que nos pasaron el equipo. Ese es un momento crucial, como se dice, y tan difícil, tan negro estaba. Pero hoy día mirando nos sentimos muy contentos de la forma que dejamos, ¿verdad? Que también colaboramos. Yo sé también que el presidente trabajó mucho. O sea, que vamos a decir que trabajamos en conjunto. Hay cosas que, no lo voy a decir, que juntos conversábamos mucho, hablábamos mucho. Me citaba en su casa, se iba en la villa, conversábamos, le detallábamos cosas. Yo le detallaba porque me gusta que esté enterado del presidente de las cosas, de los jugadores, de cómo trabajamos. Me gusta que él se vaya a mirar también el trabajo, ¿verdad? Y pasaron cosas que esa semana, previo al Clásico, pasaron cosas de unificar todo, de estar todo unido y de repente a la semana siguiente, al comienzo de la semana pasó esto, ¿verdad? Y me dejó un poquitito, me dejó un poco mal en ese aspecto. En ese aspecto nada más, de esa forma. Pero después lo asimilo todo, lo acepto todo porque es parte, como se dice, es parte del juego. Pero mañana, por ejemplo, mañana jueves, mañana te llama Cardona y te dice, vení a la Olimpia, te vas a Olimpia. Yo hablo con él, él nunca fue mala persona conmigo, yo en ese sentido que no discuto. No, 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 pero no te digo eso, no te digo que no hablas. Lo vamos a conversar, lo vamos a conversar. O sea, ¿vos te gustaría dirigir de nuevo, Olimpia? ¿Se te quedó una espina, dijiste? Me quedó una espina de dirigir la Libertadores, que era una Libertadores que nos ganamos con mucho sacrificio, ¿verdad? Era eso lo que nosotros pensamos, a esa ilusión trabajamos nosotros al comienzo del año. Vos hacés un sondeo, Julio, vos hacés un sondeo hoy, por eso te estoy preguntando esto. Y porque se te quedó una espina y cuando se te queda una espina, vos decís, ¿sabes qué? Se me quedó la espina y tengo otra oportunidad, que seguramente la vas a tener en algún momento. Y claro que tenés que aceptar si vos sos un profesional. Claro. Yo sí te digo, hoy le digo al profe Elvio, que más sintió con toda su experiencia, con su edad, sintió mucho la salida. Nosotros lo hicimos, hace días nada más estuvimos por Buenos Aires, también mirando trabajo, visitando a sus compañeros, visitando a entrenadores con más experiencia, conversando, mirando trabajo. Y estando en casa de Elvio, con Francisco, Paco, hablando, hablando, le dije, profe, si mañana llama a Olimpia, ¿te volvería ahí? Y si es Olimpia, sí, me dijo. Y le pregunté por qué y pasé por muchos equipos y he salido, he dejado, pero nunca sentí tanto cariño de la gente, me dijo. Y yo me quedé mirándole a él y... O sea, se enamoró de Olimpia, él. Y nunca, así me dijo, nunca sentí tanto cariño de la gente en la calle, por donde sea. Yo creo que hace poco para la Copa él estuvo. Estuvo en la cancha, sí. Y creo que la gente se lo demostró de nuevo, ¿verdad? Y yo necesito motivarle a Elvio porque no es fácil, ¿verdad? Con toda su trayectoria necesito. Yo sé que a él moverle para irme en cualquier lugar va a ser complicado, pero está siempre con nosotros charlando, hablando. Pero me dijo así, ¿verdad? Si hoy se presentase a Olimpia, él volvería, ¿verdad? Vamos a conocer mucho más de Julio César Cáceres con nosotros aquí en el último Capaz de la Luz. Estamos en Telefuturo en este miércoles, mitad de semana, ¿sí? Bueno, hablando un poquito de sus inicios, aparte de eso, bueno, de los equipos, porque te fuiste de un equipo a otro, volviste, te fuiste, te volvieron a llamar. Entonces, ahora, bueno, entrenador de fútbol, estuvo en Olimpia, salió campeón con Olimpia, ¿sí? Gracias al trabajo Julio César Cáceres, Olimpia es Paraguay 1 en la Copa Libertadores de América. Vamos a ver cómo nos va ahora con la cantidad de lesionados que tenemos. Pero bueno, en fin, ahora vamos a conocer mucho más a Julio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el ver su señor Ale Valiente adelante, por favor, ¿sí? Con el formulario que trajo Álvaro Mora esta noche, más de una cosa no vamos a enterarse del señor Julio. Vamos y caballeros, también el bloque más picante es el versus. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos, sí, preparado Julio, te voy a tirar dos opciones, ¿sí? Y sí o sí te tenés que quedar con una de las opciones, ¿sí? Te voy a preocupar Julio, tranquilo, tranquilo, tranquilo Julio, por favor. ¡Está sudando! Bueno. Conociendo a Julio César Cáceres, mira, con Olimpia se fue a Francia. Sí. Después de Francia se fue a Argentina. Después de Argentina se fue a México. A Francia, España. España. España, México, Monterrey. México. Monterrey. Argentina. Sí. Y después volví otra vez a Paraguay. Brasil. Brasil, también Atlético Mineiro. Dios mío, ¿conocer el mundo vos, Julio? Bien. Y después con la selección paraguaya también. Bendiciones, sí. Bueno. A ver un poquito, ¿cuál es el país más lindo que conociste a todos estos? El país que dijiste, ¿sabes qué? Este país, acá me quiero casar. Acá, bueno, ahora es medio difícil. Pero te digo, acá quiero vivir el día de mañana con mis hijos. ¿Dónde? No, en Francia me gustó mucho. Francia. Francia me gustó mucho. ¿Pero qué lugar ahí, donde estuviste? En donde estuve, en Nantes mismo. ¿Y? Estuve muy bien, muy bien. ¿Y vivirías ahí? Viviría ahí, por toda la tranquilidad que pasé. Yo puedo decir desde el momento, pero por todos lados donde me fui, pasé muy bien con todo lo que me han recibido. Pero esa primera vez en Francia, para mí, fue espectacular. Espectacular el país. Un recorrido cortito para mí, porque era viajar, jugar todo el tiempo, ¿verdad? Pero esa tranquilidad que tuvimos fue espectacular. Francia, entonces. Y mi país, ¿verdad? Claro, claro. Obvio, obvio. Siempre tenemos... O sea, que juteamos las 24 horas por Paraguay, pero ¿sabes qué? Después queremos venir otra vez. Totalmente. Increíble. Porque a mí me pasó también lo mismo. O sea, viviendo en otro país, y todos los días que Paraguay... Esto que Paraguay es lo otro. Pero estando en otro país, escuchás, no sé... Escuchás una música y te da ganas de llorar, loco. Yo venía con la selección y esos 8 o 10 días era para recoger todo el aire de acá y volver allá. Era espectacular. Y con los mosquitos, con todo el quilombo que tenemos. O sea, que yo... Queremos a Paraguay. He escuchado mucho a Luz y Alberto de Parana. Yo he escuchado mucho. Claro. Pero es que cuando viajas, cuando estás fuera del país, normalmente te pones melancólico, nostálgico, y lo primero que hacés es poner música paraguaya. Ay, va escuchando. Yo, Dios mío, yo... Domingo, ¿viste? Domingo que es famoso poner música y hacer tu asadito. Y bueno, en otros países seguramente no es tan folclórico hacer asado. Claro. Pero no sé, estás cocinando algo y te tomas algunos traguitos y te entra el lloriqueo. Yo restrepo... Perdón. Yo restrepo jugaba conmigo colombiano en Monterrey. Y yo siempre compraba la carnecita y así me vas a matar. Me dice, Julio, me vas a matar. Y es costumbre, le digo yo. Costumbre. Los domingos, nosotros jugábamos sábado. Así le tomamos una cervecita y nada. Recordar un poco, hablar por teléfono y con tu mamá, con tu tío, primo y nada. Y te volvés a dormir. Bueno, versus, por favor, con Julio César Castro. Una de las opciones, ¿Sí? ¿Bronco o Ángeles de Charly? Bronco porque José Guadalupe Esparza es un conocido amigo. ¿En serio? De Monterrey. A mí un poco. Y me llevó en un lugar donde habían grabado su ropa, todo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Carla, mira él! ¡Vamos! ¡Está pa' una, caramba! Pasale que esta grabación del programa Guadalupe. ¡Guadalupe te quiero, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ángeles de Charly, espectacular. Ángeles de Charly viene en la cabeza cuando... En el 2000, 2001, cuando me fui la primera en Veracruz. Me llevaron los muchachos. Vamos, Julio, porque yo soy de poco salir. Soy un amante de la música. Siempre escucho de todo un poco. Siempre la música romántica es donde... ¿Y a Gloria, a tu señora también? Sí, sí, escucha. O sea, escuchan juntos. Sí, escuchan. A ver un poquito, ¿Cerveza o whisky? Whisky. 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 ¿Boca o River? River. Yo soy amante de los dos. Pero... River fue una etapa espectacular. Donde... Fue mi primera vez en el fútbol argentino. Todo. Recuerdo cuando a la primera llegué. Un poquitito de Celso allá a la media. El trabajo que hice. Sí, y me fui ganando el cariño de la gente, ¿verdad? Fue espectacular la revelación de ese campeonato. Pero no pude conquistar campeonato con River. Pero sí con Boca, sí pude conquistar. Algo que... Te comentaba recién, que a mí me gusta ganar siempre. Yo no tomé de Boca luego. No, y me gustó mucho salir campeón y me quedo con Boca. Claro, era... Yo siempre digo... Porque siempre te preguntan... ¿Quién es más, Boca o River? Y le dije... Tuve el privilegio de jugar en los dos. Claro, claro. Yo digo nomás hoy día con Boca porque... Tuve el privilegio de poder... Dejar plasmado también mi... Digamos, la foto del cuadro de campeón, ¿verdad? Pero... Pero qué orgullo para nosotros también. Cuando veíamos los partidos... Por ejemplo, cuando... Por eso... En ese momento era el relator... El famoso relator argentino era Marcelo Araujo. Que decía, aquí se viene Boca. Aquí se viene el equipo de fulano de tal. Y después, bueno... El paraguas. El paraguas. El paraguas. Cáceres. El paraguas. Cuando tocaban... Julio César Cáceres. Bueno... ¿Rocky Santa Cruz o Martín Palermo? Me quedo con Roque, ¿verdad? ¿Roque? Sí, por una amistad. Te va a putear, Roque. Hace poco me fui junto a Martín, que fue espectacular. Bueno, pero Roque es tu amigo aparte. Amigo, jugué con él, con todo. ¿Jugar al fútbol o dirigir? Jugar al fútbol. ¿Eh? Me encanta jugar al fútbol. A través del fútbol también me... Me contagió para dirigir, ¿verdad? A tener esto, Julio. ¿Quedarte pelado o tener pancita? No te metas con nosotros. No. Sí. Yo creo que me voy a quedar del lado, ¿verdad? ¡Muchísimas gracias! ¡El destino! Sí, es posible. No sé, ¿verdad? Claro, claro. Bueno. A ver, un poquito. ¿Huevo frito con yema cocida o con yema con juguito? ¿Viste que está con el pancito o te gusta bien cocidito? No, no. Con juguito. No, está bien. ¿Rock argentino o vallenato? Como yo escucho de todo, me gusta el rock argentino. El rock argentino. Sí. Ahí está. ¡El rock, muchachos! ¿Cocinar o salir a cenar? Bueno, no sé cocinar mucho, pero me gusta hacer el asado y todo. En casa. Pero en tu casa, por ejemplo, así. En la cocina. Nosotros meterte mucho en la cocina. Me meto de vez en cuando, ¿verdad? Para hacer un bife con huevo o todas esas cosas. Sí, ¿verdad? Lamentable lo tuyo, Julio. La verdad que te digo algo. Aprendí mucho de mamá cuando vine a Asunción a vivir solo. Pero después, cuando empecé a poder comprarme comida, todo. Empecé a salir y después ya tuve gente en casa. Mi tía que me cuidaba. Ella me decía, me cocina. Me dice, no. Vos la cocina. Hijo, no. Vos esperame. Y yo le digo, yo siempre quiero aprender, ¿verdad? Pero el hacer el asado, me quedo con eso, ¿verdad? Pero, a ver un poquito. ¿Tu señora te cocina o no? Sí, cocina. ¿Sí? ¿Cuál es tu comida preferida, por ejemplo? El caldo de pescado, por ejemplo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, infinito de un hambre, loco. ¿Depilado o natural? ¡Oh, cojo! Natural era después depilado. Apilado, Vídea. O sea, vos te depilás. Sí. ¿Vos te depilás o te vas a un lugar donde te depilan? Yo me depiló y... ¿Vos? Gloria no te depilás. No. No, porque... Yo me encargo, yo me encargo. Yo te juro, mira, yo voy a ser sincero. A mí también. A mí me gusta rebajarme. ¡Oh, guajito! Yo le digo muchas veces a mi señora que me rebaje. Sí, claro. Sí. Muy bien. Yo le rebajo después también. ¡Ja, ja, ja! Sí. Bueno... ¡Claro! 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 Pero es lo mejor, claro. Que te ayude. ¿Cama o en la terraza? ¡Oh! ¿En la terraza? ¿Cama o en la terraza? Depende, si por ahí me cierro en la puerta, me voy por la terraza. ¡Ja, ja, ja! ¿Directo al acto o previa? Previa. 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 No me vaya a defraudar, Julio. ¿Adivinar el futuro o cambiar el pasado? No tengo nada en mi vida que cambiar del pasado. Adivinar sería, creo que, por un lado, aburrido o sería excelente saber. Lo aburrido sería saber todas las cosas buenas que te va a pasar, ¿verdad? Pero si las cosas malas que por ahí tienen la cosa de la vida, vas a querer cambiar. Entonces, sería muy aburrido todo, ¿verdad? Exacto. Siempre en la vida tiene que haber obstáculos que puedas pasar, la verdad. Sí. Entonces, adivinar el futuro para... O lo quitamos. Sí, porque... O sea, yo no recuerdo con quién que estábamos hablando hace... Hace no mucho... Sí, después, espera. Dios mío, qué gente calentona que estábamos trabajando conmigo. Bueno, espera un ratito. No recuerdo con quién, pero hablamos de este tema del bóxer y del calzoncillo. Y yo dije, pero en serio, a mí me incómodo el bóxer. Entonces, calzoncillo. Sí. Yo, al menos, ¿verdad? Baila mucho. ¿Qué? ¿Cómo? Me es incómodo. Y aparte que nosotros, por el tema del tamaño... ¡Ah, déjate! ¡Ah, déjate! Baila más, baila menos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cuándo te querés hacer del macho de América, boludo? Me tienes, hermano, me tienes. Bueno, a ver un poquito. ¿Películas de comedia o romántica? Siempre es la ocasión, es verdad. Pero cuando estoy todo con los chicos, una comedia. Comedia. En familia. Hay películas en familia también. Eh... ¡Ay, Dios mío! ¿Tata Martino o Sergio Margariano? Tata Martino. Tata. Tata Martino. ¿Vos no tuviste también a Margariano, no? No. Cuando llegué, cuando empecé a integrar la selección, él salió. Para el Mundial de Corea-Japón. Ah, cierto. Calificó y vino maldito. Ah, cierto, 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 cierto. ¿Francia o España? Francia me gusta mucho. Francia. ¿Messi o Maradona? Mira que por la autoridad, Messi, verdad, por todo lo que está haciendo, por lo que hizo Maradona históricamente, verdad, por todo lo que también había demostrado, pero entre Maradona y Pelé eran los máximos, verdad, hoy día está Messi y Ronaldo, verdad, que a medida que pasan el año, cada vez le quedan más cortos a él, verdad, pero me alegre mucho por Messi, por haber obtenido el Mundial. ¿Te quedas con Messi, entonces? Te quedo con Messi. Real Madrid. Real Madrid. ¿Fútbol argentino o fútbol brasileño? Para mí tienen su diferencia, verdad, pero fútbol argentino por el tiempo que tuve, verdad. ¿Leer la mente de las personas o tener mucho dinero? Yo creo que leer la mente de otras personas me dará también la posibilidad de tener dinero, verdad. Sí, sí. Atendé estas dos últimas formas y después nos vamos a la pausa y vamos a continuar hoy Julio César Cáceres con nosotros. Cacerito. Cacerito. ¿Quién te puso Cacerito? Me llamaban. Los perros nomás. Cacerito, el emperador. ¿Quién te puso el emperador? No recuerdo, pero fue para el Mundial de Corea y Japón. El emperador. Julio César Cáceres. Sí. Atendé que Julio. Me van a poner algo... No, 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 no. O sea, pero... Recanate o Cardona. Ajá. No, me quedo con Cardona. ¿Con Cardona? Me quedo con Cardona. ¿Con Cardona? Me quedo con Cardona. Mira un poco. Y Atendé que... ¡Ay, no! Otra vez. Julio. Atendé que... Paraguay Campeón del Mundo. Campeón del Mundo. La selección paraguaya. Todo esto. Últimamente. Paraguay Campeón del Mundo siendo director técnico. Vos. Director técnico. Paraguay Campeón del Mundo. U Olimpia Campeón de la Copa Libertadores de América siendo técnico. Pero creo que siendo campeón del Mundo con Paraguay, le voy a dar alegría a todos y más todavía al Olimpito también. ¿Qué? ¿Te quedas con eso? Sí, me quedo porque si logro eso, yo estoy seguro que en algún momento lo voy a lograr también dirigiendo la Libertadores. Pero el otro de ser campeón del Mundo con Paraguay, me dotaría. ¡Fuerza el aplauso para Julio Central Cáceres! ¡Excelente! ¡Excelente! Hoy Julio Central Cáceres con nosotros. Julio, habíamos hablado recién, antes de la pausa, hablábamos acerca del tema de la selección. Bueno, de la selección paraguaya, de Olimpia, etc. Hiciste muchos amigos en el fútbol. Me imagino de todas las nacionalidades. En Olimpia, por ejemplo, ¿quién es tu amigo? Paco seguramente es tu amigo, ¿verdad? Obviamente porque trabaja contigo. No, Paco. Después de toda la categoría del 2002, nosotros estamos en un grupo también. Y cada vez que nos hablamos de bromas decían, el que no chupa no juega decían. Así es verdad. Claro, por lo que siempre se dijo eso. Y una vez te pones a pensar y hay muchos equipos que se preparan. Lógicamente la preparación y toda la infraestructura te da siempre una cercanía del objetivo. Siempre teniendo toda esa infraestructura. Pero no es, no te da todo, no te dice que con esto ya vas a ganar, ¿verdad? No, pero siempre te da esa cercanía. Y nosotros cuando eso en el Olimpia fuimos de menos a más y era un equipo que tuvimos alguno desorden, como se dice, pero a la hora de estar comprometido dentro de la cancha, era, no sé, una muralla que era difícil de chocar nomás o de querer echar, si no todos estábamos siempre firmes, ¿verdad? Y tienen un grupo, ¿no? De 2002, campeones del 2002. ¿Pero es cierto que chupaban, Julio? ¿Tanto así como se dice? Tomás, es normal, ¿verdad? ¿Por qué lo que se dice? No, pero y Pumpido le dejaba chupar y ellos chupaban, pero ¿sabes qué? Después Pumpido le decía, ¿sabes qué? Van a chupar y chupen. Al día siguiente partido o cuando tengan, cuando iban a jugar, ¿sabes qué? Se van a romper el lomo en la cancha. ¿Cierto, verdad, eso, Julio? No creo que sea tanto así que pueden chupar y todo. Siempre los cuidados, siempre previos. Ahora, después de los partidos, siempre vos tenés tus días libres, ¿verdad? Y ahí a lo mejor que los muchachos, cada uno hacía sus cosas, tomaban todo, pero no eso que ahora va chupen y no, sino ciertamente él era un entrenador que daba mucha confianza en todo sentido, pero también tenía su forma de trabajar, ¿verdad? Pero no es así que te daba libertad para esas cosas. Trabajaba bien, Pumpido. Era exigente, Pumpido, ¿no? Sí, era exigente, era exigente y por sobre todas las cosas, buscaba siempre un ambiente bueno, un ambiente de alegría, antes de los compromisos y recordando ahora mismo, nunca en ningún partido propuso de ponernos de menos al rival. Siempre estar ahí atento y trabajar y procurar, ¿verdad? Pero, ¿quién es tu mejor amigo de esa camada? No. O con quién, no sé si decirte mejor amigo porque seguramente eran todos muy amigos. Yo, la verdad… ¿Quién te llevabas muy bien? No, yo la verdad que me llevaba bien con Víctor Quintana. Con Quintana, animal. Estaba también Richard Baez, que estaba en mi pieza. Richard. Después los grandes, ¿verdad? Yo me empecé con Félix Torres, Gabriel González, Mauro Caballero, Virginio Cáceres, que estaban también en mi pieza donde… Ellos eran muy exigentes, eran señores luego que en práctica vivía para el fútbol, la preparación, dormir, cuidado… ¿Quién era el man Bore ahí, Gabriel? Gabriel era muy exigente, recuerdo la primera que iba a concentrar con ellos. Me mostró a la tarde cómo va a ser la noche de la concentración, en el sentido de que si yo me voy en el baño, si orino, voy a orinar, no en el agujero, no en el aparato porque va a hacer ruido, que oriné al costadito, ¿verdad? Me estás jodiendo. Y que la puerta… Si yo me levanto temprano, la puerta tengo que… Despacito y no tiene que hacer tac, no tiene que hacer. Pero eso te decía… Yo ponía mucho respeto. A mí me gustan esas cosas, ¿verdad? Pero te daba miedo. O sea, a mí me dices, ¿sabes qué? Me hacía ruido y te corto el… Imagínate. Y vos, pendejo, encima, ¿cuántos años tenías vos? No, yo tenía con ellos 19 años. Estaba todo cagado, Julio. Claro, pero me mantenía siempre tranquilo. Yo, mi inicio fue así con la gente que ganó Libertadores, ¿verdad? Te inculcaban siempre, ¿verdad? Mucha exigencia, ¿verdad? ¿Quién era el más alegre, por ejemplo? ¿Más alegre? Sí. No, en ese tiempo de 2002 estaba Juan Carlos Benítez y eso estaba Soladito Benítez y eso era que estaba… ¡Soldadito! También estaba… Y… El personaje era Soladito, ¿verdad? El personaje que hasta hoy día está en el club, que suele venir, estaba envejeciendo, era Evaristo Portela. Portela, me acuerdo. Él era el que nos pesaba y vos llegabas y… Tuve un accidente, ¿verdad? Sí. Él no sabía conducir y se compró un auto igual y se accidentó. Yo me acuerdo, me acuerdo. Según los comentaba, ¿verdad? Porque yo no me inicié con él, ¿verdad? Pero desde mis inicios él estaba en primera, él te controlaba el peso y… Era la alegría del grupo, ¿verdad? Porque le jodían todo. Venía y te pesaba y… Viste que tenías que tener tu peso más o menos y… Te doy 50 mil si vas a acertar mi peso. Y… Pensaba y miraba su cuaderno y te decía tanto y… Pero erraba así. O si no, pasaba todo tu peso y le decía… Te doy 50 y bájame el peso. Entonces venían los profes y ya le he controlado. Quiero controlar los pesos, ¿verdad? Y ahí le volvían otra vez a pensar a los jugadores y se armaba un quilombo ahí, pero… Era una… Con onda, ¿verdad? Pero… Eso se extraña seguramente, Julio. Como futbolista, sí. Y yo hace poco le tenía igual todavía a Evaristo Portela, que es muy querido por todos los… Por todos los planteles que pasaban en el club. Por todos los planteles, cuerpo técnico… Él era un personaje muy querido, ¿verdad? Y… Y trabaja en el club. Hasta hoy día tiene su… Su indemnización en el club. Y en el… Y en la selección, ¿quién era tu socio? En la selección de más tiempo… Concentré fue con Dennis Caniza. Ah, con Dennis. Con Dennis no te podía aburrir. No, Dennis es un personaje. Un personaje. Un personaje. Un personaje, sí. Dennis comía mucho. ¿Sí? Él no paraba de comer. Parecía un conejito a la noche comiendo manzana, las 12. Es como que… Es muy ansioso, ¿verdad? Muy ansioso. Pero él no pensaba nada. Él podía comer todo lo que quería. Decime, cuando vos eras jugador de fútbol, te llegaron a llamar de Cerro Porteño, ¿no? Yo cuando… Yo casi comencé en Asunción en Cerro. Eh… Saturnino Arrúa era el coordinador de las inferiores, recuerdo, en ese entonces, en el 97. Y yo vine en Asunción y me llevaron junto a… A Saturnino Arrúa para… Para hablar, para que me prueben. Recuerdo que yo estaba sentado y me ubica para comprar algo de… En una cantina, quería ver mi físico y me dice… Vení… Era un jueves y vení el lunes. Presentate el lunes para entrenar. Yo vuelvo a… En San José. Y… Y no vine. No vine porque… También yo era de… De pocos recursos. A mí me trajeron y todo. Y… Seguí estudiando ahí hasta que… Tuve la oportunidad de jugar la… La… La Interliga Juvenil. Y me vieron ahí la gente de… De… Algunos directivos que era… Cristian Domínguez y… Marcos Cárner que… Se fueron a ver mi… En… El partido de… Contra Aregüeña que jugamos. En Aregüá. Y ahí me vieron y me dijeron para venir. Recuerdo que Luque también en ese entonces estaba el profe Arce. Recuerdo si… Si… Si no me equivoco. Era que… Hicieron también una propuesta para venir. Y elegí venir en… En la Olimpia. Pero… Pero… ¿Qué? En el caso. Yo no puedo ir para atrás. Ya siendo grande… Antes de irme a Guaraní sí me ofrecieron. Estábamos ahí pero nunca… Nunca me llegó una propuesta así formal. Me sondeaban, ¿verdad? Por… Porque uno… Y si llegaba una propuesta… Por lo mejor… Si iba a ir o no. En ese momento no tenía lugar para jugar. Me iría. Hoy como entrenador, por ejemplo… Y hoy estoy en una posición totalmente también diferente. Diferente digo que… Justamente me inicié otra vez en el club. Pero hoy me gustaría… Crecer… Como entrenador. Y tener ese tipo de desafío. A mí me gusta, ¿verdad? Cuando… Cuando recibí la propuesta de Boca para venir… En Argentina después de River. Después de todo lo que… No te ve en el banco de Cerro Porteño. O sea que… No te veo, Julio. Y hay que ver. Yo… Decime el no. Decime el no. Yo recuerdo que le dije al… Al maestro… El maestro le dije siempre al… Al profe Chiqui, ¿verdad? Le tuve como compañero. Le tuve como entrenador. Y… Cuando estuvimos en Guaraní le dije… Me gustaría el día de mañana tener… Esa oportunidad que vos… Vos estás teniendo y has logrado, ¿verdad? De… De dirigir… Dirigir Cerro. Dirigir Olimpia. Salir campeón. Porque… Eso es lo que te digo. Yo… Siempre estoy enfocado en querer conseguir campeonato. Porque me quiero quedar en el recuerdo grande de los clubes. Donde vos entras en la sala y ves los cuadros de campeones y estás ahí. Como jugador ya me pasó. Hoy día como entrenador también ya me pasó. Gracias a Dios. Y me gustaría crecer en otras instituciones también y seguir ganando, ¿verdad? Hoy no sé. Mañana puede ser. Si hay esa oportunidad a lo mejor lo voy a pensar y… Y… Me gustaría, ¿verdad? Con… Como jugador, digo… Porque en algún momento te habrá pasado… Independientemente, digo… Al… 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 Al profesionalismo tuyo… Y… A… A los equipos donde… 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 Donde colaboraste. O a los equipos que colaboraste como jugador. Pero… ¿Qué jugador te deslumbró? ¿Viste? Ese famoso que entra a la cancha y le ve al tipo y decís… ¡Uy Javi! Y medio le quería abrazar y todo al tipo. Y… Y… Y viste que vos sos el rival. No te podés ir a bajarte el pantalón en frente al tipo. Pero le quería abrazar… Ocurre eso, ¿verdad? Que le vea a un tipo y te… Te deslumbra tanto… Que… Que no te aguantas y te vas y por lo menos le decís… A ver qué… Dame la tu… Dame la tu remera, ¿verdad? Tu camiseta. Eh… Cuando… 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 Siendo… Cuando fui futbolista… Esa Intercontinental era… Era lo máximo el equipo de Real Madrid. Pero… Yo me enfocaba mucho en Ronaldo. Porque él fue goleador y… Pero… ¿Ronaldo era el tipo? Enfrentarle a él. Yo me… Me… Me reflejaba cuando… En mis inicios de volante con Fernando Hierro. Y acá en el país… A mi compadre que es… Carlos Humberto Paredes… Con… Con un volante de llegada a meter goles, ¿verdad? Pero ahí… A nivel internacional era… Hierro que… Tuve la oportunidad de enfrentarlo… En esa Intercontinental… Siendo… El zaguero también. O sea… ¿Vos le viste a Hierro? A Fernando Hierro… Pero… ¿Y qué dijiste? Me voy y le saludo… Le… Le saludé todo… Pero en general… En juego, en capacidad… De… 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 Si… Era una sencilla… ¿Verdad? O sea que… Tenías facilidades… Mientras que vos… Temías listas para correr… Tienías una potencia… Tenías parecido… Era tranquilo… Cuando viene la pelota… Te desarma todo. Porque lo le toco… O sea, y no… No sabés qué vas a hacer, ¿verdad? O sea, agarras la pelota. Te puede hacer una jugada O te podía hacer una jugada fenomenal Las dos piernas de fin de derecha a izquierda Te sale con la izquierda, te sale con la derecha O sea que me han pasado Montones de jugadores así Pero siempre el jugador tiene un déficit Tiene un déficit Un déficit y unas virtudes Que voy a saber porque a mí me gustaba mucho mirar Y ir analizando Como jugador Eso teníamos mucho también en la selección Los delanteros son esto Y las virtudes son esto Entonces vos le tratas de anular la virtudes Para buscar la pierna de Nabil Para que pueda errar o equivocarse Y vos va a aprovechar Y dentro de todo porque vos Jugaste mucho tiempo de central ¿A quién le metiste una patada con gusto? ¿Viste qué? A este le voy a bajar Porque decime la verdad Julio Ustedes dicen eso Vamos a bajarla a este ¿A quién le bajaste con ganas? Yo personalmente no pegaba mucho No sabía pegar Mi juego era más de anticipar Estar atento La verdad que Recuerdo que estábamos jugando un clásico River, Boca también Jugando en Boca Y sin darme cuenta A lo mejor entré muy fuerte Fue con Ortega Orteguita El burrito Sí, el burrito Que prácticamente le agarré por acá Encima del cuello Porque quería ganar la pelota ¿Qué te dijo? ¿Qué haces de paraguas de mierda? Algo te dijo Me poteo un poco Me poteo un poco Pero había mucho respeto No soy abiertamente un pegador Pero siempre uno busca más Unas mañas diferentes Que pegar Porque estoy en un lugar En un lugar Como yo digo En una zona roja del área Donde yo tengo que saber manejar No puedo pegar por pegar Nomás porque hoy día Se marca penal Años anteriores también era así Se dejaba un poquito más Pero hoy con el VAR Es mucho más difícil Pero hay jugadores insoportables Julio No, hay jugadores que Yo sé que El técnico de la selección Para Guay Guillermo Barrio Esqueleto Es insoportable como jugador No Sí, cuando yo estaba jugando En River Jugamos la monera Estábamos andando una a cero Y con diez hombres boca Insistía, insistía Nosotros nos podíamos meter Y entra Guillermo Y a cinco minutos Ya le mandó a echar A mi compañera Que era Tula Y otro Faltando cinco minutos Hablaba Yo lo marco Y era también Pero sabía Se desajugaba Y yo le hago El penal del empate Regresamos con mucho más De lo último Que apaga la luz Noche de miércoles El empeñador Con nosotros Álvaro Mora Así es, así es De vuelta, de vuelta Y rápidamente por favor Ustedes se acuerdan Vos te acuerdas seguramente De Julio En la época de colegio Y de grande también Te acuerdas El juego de la botella ¿Verdad? ¿Verdad? O prendate ahora ¿Verdad? O prenda Era una técnica también Que utilizábamos Los muchachos ¿Sabes? Bueno, en este caso No es esa técnica No te preocupes Pero sí Vamos a conocer Un poquito más Acerca de Julio César Que hacer es De esta manera Porque tenemos ¿Verdad? O prenda Por favor Presentación oficial Se lo dijo Mora Vamos a entender Mucho más Del señor Julio César Cárceles Con este bloque Nosotros acá Para presentar Sí, ahí está ¿Verdad? O prenda Así es Así es ¿Verdad o prenda? Vamos ¿Verdad o prenda? ¿Sí? ¿Verdad o prenda? ¿Con qué arrancamos Por favor, Julio? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Pero verdad Es verdad, Julio No me digan No, esto No, nosotros no Vamos a ocupar Gloria, un abrazo A Gloria A toda tu familia ¿Cuántos hijos tenés? Tres Tres hijos ¿Uno juega, verdad? Sí ¿Y está en Olimpia? Está en Olimpia ¿Y ahora que saliste No va a jugar? ¿O sí? No Pero él Él está acostumbrado Porque él empezó Estando solo En Olimpia Empezó en la escuela de fútbol ¿Pero está en primera ya? Está en primera Juega en la reserva ¿Y los otros no juegan? No, el más chico tiene nueve años Está comenzando en la escuela de fútbol Ah, está comenzando La nena Normal Ah, ya ¿Y el otro? ¿Otro? Tres mil equipos No, y la nena Ah, la nena Tiago Dieciocho La nena dieciséis Diecisito, un cuarto Ah, ya Ok, perfecto ¿No quieren tener más hijos? Tengo una hija afuera Tania Que antes de conocerle a mi señora Pero con tu señora ¿No querés tener más? No sé Depende mucho de lo que El tiempo pasó mucho Y yo más con este Con el más chico Que hoy día ando Más con él Porque Tania O de Carmen Sí O de Aleman Ya tenés cuatro Sí No sé cómo te fijas Estamos bien Yo tengo dos Y estoy remando Y ya está Dios mío A todo esto Mi hijo va a ser número nueve Olimpia Bien, bien No sabes lo que juega ¿Eh? Ah, impresiona Mucho mejor que el padre ¿Eh? ¿Seguro? Bueno, atención con esto por favor Verdad Me dijiste verdad ¿Qué mentira decís de manera más recurrente? Todos mentimos Y seguramente de repente ¿Qué sé yo? Esa mentira piadosa La señora ¿Viste? Ese famoso Ya me voy ¿Qué sé yo? Eso es que Llego en diez minutos Por ejemplo Eso es Llego en diez minutos Y vos todavía no estás saliendo Eso es un clásico Por Dios Es la última vez Y tengo que ser muy sincero Esa es la mentira que más Sí, no Es así Bueno Llego enseguida ¿Verdad? Pero Un clásico Te juro Y esto en honor a la verdad Tengo que decir Porque también es mi mentira Más recurrente La última vez Le dije Ya estoy saliendo A las once de la noche Y llegué a las cinco de la mañana Yo no llego tan tarde Pero No llego en diez minutos Cinco AM Y después Bueno Qué sé yo Viste que Los perros No se decidían Bueno Ahí me empezaba A tocar el violín A tocar el violín Exactamente Bueno Seguimos por favor Vamos Atención Señores Vamos A prenda ahora ¿Sí? Venga Tranquilo Julio Tranquilo Julio Tranquilo Dios Cacerito Mostrar Mostrar Cómo son las medias Que tiene puesta A ver Las medias ¿Tenés media o no? Sí Tengo ¿Puedo mostrar? Muy bien Listo Para la marca Todo blanco Todo blanco Bien 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 Te pregunté eso porque normalmente hay jugadores que tienen o ex jugadores o entrenadores que tienen las medias floreadas por ejemplo Es cuestión de gusto Es cuestión de gusto pero vos sos más clásico Yo normalmente uso las medias Tengo media de tela que me gustan usar para correr Me voy al gimnasio hoy día para tener un poquito de desahogo como se dice mentalmente Y tratar de ponerse un poquito bien Pero las medias clásicas Clásicas Siempre de un color o blanco o negro Blanco o negro Más blanco me gusta Ya Y la ropa interior por ejemplo también O sea blanco o negro Blanco o negro Ahora por ejemplo tenés ropa interior ¿Qué? ¿Cómo le va a preguntar? ¿Y? Boxer Boxer Bueno sé el color Pero acá me están pidiendo ya que estamos en prenda ¿Podemos traer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? Mira cómo queda la productora Parate, parate, parate Parate Están rompiendo la pelota acá Mirad que yo no quiero ver Después me dicen que Ahí está Es blanco o no? No, negro Ah, negro Ah, negro Ah, correcto, perfecto Es como miren la chica Sí, bueno Gloria, discúlpame Sí, pero es así Yo te vamos a cantar otra de la música de Gloria Está bien Mira la calle ¿Eh? ¿Es brava en Gloria o no? No, no Tranquila ¿Tiene carácter va ahí famoso o no? No Tranquila No, no, no Depende mucho para que uno tenga un carácter Dudo Eh O pesado, lo que sea, verdad Pero Y vos también Los dos son tranquilos Trato de estar siempre tranquilo Trato, digo, porque siempre hay cosas que al ser humano Pequeñas cosas como le dejan mal O pequeñas cosas que le dejan bien, ¿verdad? Pero siempre trato de ser tranquilo, ¿verdad? Vamos, por favor, verdad ahora, ¿sí? Adelante, verdad, verdad, verdad Dios te salve, Rey ¿Preferís dominar en la cama o que te dominen? ¿Cómo se dice? Muy buenas a mí los dos Claro, pero por fin A veces te gusta que te dominen A veces vos querés dominar también ¿Qué tal? Sí, sí Eso es igualdad por sobre todo Claro, cuando te dominas después ya querés dominar, vota Exactamente, muy bien Me está gustando la verdad, ¿eh? Así que voy a decir con más verdad ¡Verdad! ¿Tuviste sexo alguna vez al aire libre o no? ¡No! Y digamos, bajo la luz de la luna O, qué sé yo, no sé, estrellas, terrazas Por eso te preguntaste al rato la terraza Mi juventud, sí, seguramente, sí Mi juventud ¿Y? Sí En tu juventud ¡Ay, sí, güey! Así ha pasado ¿Sabes qué? Estamos eliminando todos los tiempos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Julio, ese famoso, ¿sabes qué? Mi amor, ¿sabes qué? No fue ahora ¡Ese fue hace muchísimo tiempo! Pocos recursos No... Ciudad Entonces, creo que Era más factible, digamos Sí, pero da gusto también Hay que cambiar un poquito No siempre en el mismo lugar En el estado y día Poder buscar también Claro Hay lugares Sí, claro Es diferente Por último, antes de irnos a la parza, por favor Última verdad, ¿sí? Y liguemos el expediente ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste con tu señora? ¿Y por qué? ¿Cuándo fue la última vez? Y... Cuestiones de... Tres meses también por llegar un poquito tarde Porque tenía un acontecimiento Y me comprometí En llevarle Y no pude llegar a tiempo, ¿verdad? Porque estaba con mis amigos Y yo casualmente No salgo mucho Poca vida social Tuve en estos años De entrenador Todo como futbolista De cuidado Entonces Fue un día Una tarde Noche Donde estuvimos con mis amigos de infancia Y todo Y no podía escapar ¿Y si te fue la hora? Me fue la hora ¿Qué te dijo? No me dijo nada ¿Qué es peor? O sea, no se habló Ahí está la pelea Claro Acá te dejo Después te habló Al día siguiente te habló ¿Verdad? Sí, claro que sí No se pelean mucho tiempo No No Después se soluciona Vos sabés cómo tenés que solucionar el tema Hoy día la vida no da para llevar mucho tiempo Nada de pelear Totalmente Más vale Regresamos con mucho más del último Que apague la luz esta noche El señor Julio César Cáceres a la hormona Así mismo, compañeros Bueno, agradecemos Y agradecemos un montón a Julio César Cáceres Te agradezco mucho, Julio Muchas gracias por haber venido en serio No, el agradecido Soy yo por la invitación Y un placer conversar contigo acá Bueno, vas a volver a Olimpia entonces Dios sabrá en qué momento ¿No te gustaría volver a Olimpia? Claro Claro que sí Próximamente Julio César Cáceres Gracias, Julio César Cáceres Gracias, gracias Saludos a la familia Nos vamos retirando Sí, nos vamos próximo miércoles De nuevo a las 22 y 30 horas El último Sí Apague la luz Sudaca Vamos, muchachos A tocar A hacer la introducción esta noche Cerramos Un capítulo maravilloso El último que apague la luz con este señor Hasta el próximo miércoles